Se va a llevar a cabo el día 7 de febrero, entre las 9 de la mañana y las 13 horas, una jornada masiva de sensibilización en la problemática de adicciones desde la perspectiva del sujeto. ¿Quién la va a llevar adelante? ¿Se saben los profesionales que van a estar presentes? Se va a llevar a cabo con el equipo, digamos, del Sedronar. El Sedronar tiene un equipo itinerante que desarrolla este tipo de jornadas. Esta primera jornada, fundamentalmente, tiene por objeto generar una sensibilización de las distintas áreas, por eso hablamos de una jornada masiva. Y la intención es que esta jornada masiva sea el disparador para luego comenzar a desarrollar grupos focales que por ahí tengan o pongan énfasis, por un lado, en lo que son las fuerzas de seguridad, por otro lado, en el personal de salud, por otro lado, digamos, genere conciencia también en lo que es el ámbito laboral, con las gremiales empresarias, con los gremios, también la oportunidad de trabajar con vecinales y organizaciones de la ciudad. Es decir, fundamentalmente el objetivo que perseguimos es que esta jornada masiva de sensibilización también sirva de disparador para el Sedronar, para entender que la problemática en Villa Constitución tiene, digamos, una gravedad importante. Seguramente, por parte de los funcionarios, al compartir con todos los que van a asistir seguramente a esa convocatoria, van a tomar una dimensión y seguramente vamos a poder justificar la necesidad de contar con una herramienta de contención formal para la atención de este tipo de problemática. Nosotros somos conscientes de que, digamos, hoy tenemos una estructura limitada para la atención y lo estamos haciendo con todo el esfuerzo, pero sabemos que obviamente siempre estamos en inferioridad de condiciones con una problemática que día a día crece y creemos que es a través de la gestión que ya hemos realizado y que vamos a seguir desarrollando, vamos a encontrar seguramente la posibilidad de contar con esta herramienta futuro. Así que aspiramos a que esta convocatoria sea realmente importante, masiva y aprovechamos el medio también, además de hacerlo, digamos, con cada una de las distintas áreas para reforzar esta importante jornada que pensamos desarrollar el 7 de febrero. ¿Dónde se va a llevar adelante? Se va a llevar a cabo en el anfiteatro de la UOM, o sea, en el predio cubierto que tiene la UOM, entre las 9 de la mañana y las 13 horas. Hablábamos recién de instituciones vecinales, fuerzas de seguridad, asociaciones gremiales empresarias, ¿la comunidad en general también puede participar? La comunidad en general puede participar, la intención es hacerlo a partir de las distintas representaciones y las formas que tiene la comunidad en forma organizada, pero no tenemos ningún inconveniente que cualquier vecino de la ciudad que esté interesado en la problemática pueda asistir, porque la intención, ya te digo, es que se trate de una convocatoria masiva y que a partir de ahí seguramente se van a desarrollar en otra fecha las actividades focales para cada una de las áreas que participen, porque sin duda tienen sus particularidades, es decir, la situación con la cual el sistema de salud tiene que enfrentar esta problemática, obviamente es diferente que la que tiene que enfrentar la fuerza de seguridad y a su vez diferente a la que en el ámbito del trabajo puede desarrollarse esta problemática. Entonces las estrategias son distintas, las modalidades de intervención son diferentes y por eso seguramente a partir de lo que surja de esa primera jornada van a desarrollarse estos otros grupos focales para la atención puntual de cada uno de los sectores que estén involucrados, ¿no es cierto? ¿Hay estadísticas municipales con respecto al tema consumo de sustancias? Nos interesaría tener estas estadísticas, sería muy interesante, pero estas estadísticas no existen ni siquiera a nivel nacional, es decir, casualmente hablábamos el otro día con Trabuco que es el director nacional y el gran problema que tenemos es que cuando vos tenés que atender una problemática y destinar presupuesto para la atención de esa problemática, lo primero que tenés que establecer es la magnitud del problema que tenés del otro lado, bueno, esa magnitud no se conoce, porque la problemática de adicciones es una problemática de una conducta particular y en muchos casos, por más que nosotros tengamos al emergente que es aquel que por ahí consulta el sistema de salud o probablemente sea imputado en alguna causa en la cual pueda estar involucrado en el tema de la problemática del consumo, esos son los emergentes, pero sin duda esa punta de la IBER tiene a su vez una base mucho más importante y que en realidad nosotros creemos que en virtud de la cantidad de consultas y la cantidad de problemas vinculados a esto que surgen del análisis, digamos, de lo que viene del mundo del trabajo, de lo que viene de la fuerza de seguridad, de lo que viene de la problemática judicial, de lo que viene de las consultas que tenemos con respecto al tema niñez, con respecto a los menores en conflicto con la ley, o sea, en todos estos ámbitos la problemática de drogas está presente. Entonces, indudablemente estamos frente a un problema muy importante, muy grave, que no estamos atendiendo en forma adecuada, precisamente porque no tenemos dimensionada la magnitud, pero sin duda en una jornada de sensibilización en donde todos los actores van a estar presentes, creo que va a ser el marco adecuado para poder empezar a pensar esto de una forma mucho más organizada, más seria y fundamentalmente justificar la necesidad de contar con un efector que se dedique específicamente a atender esta problemática, no del modo que la estamos haciendo hoy, sino desde una perspectiva, digamos, mucho más ordenada, en donde todos los actores puedan participar en forma mancomunada, ¿no es cierto?